El gobierno ha previsto cuatro fases de desescalada. En concreto, el próximo miércoles 20 de mayo se pondrá en marcha la primera fase. En esta, se permitirá operar parcialmente a las empresas de acuerdo a su tamaño y al número de empleados. Así, en las microempresas que pueden tener hasta 10 empleados, podrán trabajar hasta 5 empleados o no más del 50% de su personal. En las pequeñas, que son aquellas de entre 10 y 50, podrán trabajar un mínimo de 10 personas o no más del 50% de sus empleados. Mientras que las empresas medianas y grandes deberán operar con un máximo del 25% del personal en la primera fase. Por su parte, el sector público comenzará a laborar también con el 50% del personal, quedando autorizados los incumbentes de las diferentes instituciones a incrementar ese porcentaje si las necesidades así lo demandan.